Estoy contento. Hoy mi búsqueda me lleva a Nueva York, una de las ciudades más impresionantes del mundo. Voy a revivir la aventura vital de Federico García Lorca entre 1929 y 1930, porque aquí se gestó uno de los poemarios más importantes del siglo XX, poeta en Nueva York. Federico se alejaba de Granada, de España, para curar su angustia existencial, superar el desamor y buscar nuevos versos, nuevas imágenes, amigos y experiencias. En sus versos leo todo eso, porque él mismo lo calificó como la experiencia más útil de su vida. Nueva York en un poeta, dijo Federico. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. El trasatlántico olímpic, gemelo del Titanic, con el pasajero Federico García Lorca a bordo, atracó en este muelle en Nueva York el 25 de junio de 1929. Era un día soleado como hoy. Miro el río Hudson y puedo imaginar las emociones de Federico. Acababa de cumplir 31 años y era su primer viaje importante. Le daba miedo el mar, pero los seis días de travesía fueron plácidos y llegó con ánimos. Lorca vivía una de las crisis más ondas de su vida, mi destino poético, decía. Pero quiere creer que esta aventura americana le devolverá su alegría vieja, su coraza contra la amargura. Incluso piensa, y como lo entiendo, que podrá aprender el maldito inglés. Ya han pasado casi 80 años. Sigue siendo la ciudad que él calificó como la más atrevida y moderna del mundo. Pero hay novedades entonces inimaginables en el mismo muelle 59. Un club de golf para practicar el swing. Y esto me parece un cielo verde estrellado. Las metáforas surrealistas al estilo lorquiano son aquí una tentación. Desde el minuto uno en Nueva York, Lorca se dio cuenta de que encontraría nuevos versos. Pero yendo a lo práctico, el primer desafío es hacerse con el mapa y las calles numeradas de Manhattan. Y ubicar bien la Universidad de Columbia. Ando a sus pasos, entro por la calle 116 a la centenaria y prestigiosa Universidad de Columbia. Lorca vino a estudiar un curso de inglés para extranjeros de nueve meses. El entonces titular de español en la universidad, Federico de Onís, también le organizó el alojamiento en una residencia del campus. Federico está encantado. Por todo, por el imponente rectorado, por la biblioteca, porque hay estudiantes de todo el mundo y porque ya se le reconoce como poeta. Me paro a observar y a imaginar sus deseos, sus miedos. Me siento aquí, donde antes hubo un famoso reloj de sol, justo donde se tomó esta famosa foto de Lorca con unos amigos. Me cuentan que al reloj lo partió un rayo, pero han conservado la peana. Poeta en Nueva York tiene diez secciones cuyos títulos dibujan una especie de autobiografía poética. La primera la tituló Poenas de la soledad en Columbia University. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos, con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua arapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Las primeras semanas en la universidad debieron ser difíciles. Su alojamiento en este edificio era tranquilo y algo de inglés se estudió. Sufría un poco por el dinero, pero las invitaciones a salir eran continuas, especialmente las intensas tertulias literarias y musicales de la casa hispánica. Entonces estaba dentro del campus, ahora está ubicada afuera, en un bonito edificio de la misma calle. En el salón principal hay un cálido recuerdo de la estancia de Federico García Lorca y su poemario neoyorquino. A Lorca le encantaba tocar música española en las reuniones sociales, también en Nueva York. Canciones populares, piezas de su amigo Manuel de Falla. Y este ambiente es perfecto para empezar a oír versos de su oda a Walt Whitman. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junte la rueda con el alga, padre de tu agonía, camellia de tu muerte y gimiera en las llamas de tu ecuador oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo tiene playas donde evitar la vida y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Estos dos versos, Carlos Talbas y yo nos saludábamos así. Yo decía, el cielo tiene playas donde olvidar la vida, decía yo, en vez de evitar. Y él respondía, y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Qué gran saludo entre amigos, comentamos. Gonzalo Sobejano es un prestigioso hispanista, ahora catedrático de mérito, de la Universidad de Columbia. Considera que la oda a Walt Whitman es esencial en poeta en Nueva York. En 1963 lo contrató el entonces director del departamento, Francisco García Lorca, hermano pequeño de Federico. Bueno, por ejemplo, cuando yo llegué, me dijo, por favor, deberías hacer un curso sobre el teatro de mi hermano. Me dijo, claramente, porque él mismo no lo había hecho, claro, con sus hermanos. Pero entonces estaba deseoso de que se explicara y se diera a conocer mejor, todo eso. Para los estudiantes, el teatro de Lorca. Una persona que me hablaba mucho de él era Amelia Agostini del Río, que era la viuda de don Ángel del Río. Puertorriqueña, profesora en Barnard. Y esta había sido acompañada a Federico García Lorca aquí en el año 29. Y decía de él que era muy simpático. Y también, estas son situaciones puramente que cojeaba. No era cojo, pero andaba así con cierto balanceo típico. Y que era así, muy morrino, muy recio. Se parecía mucho, creo, a su padre, más que a su padre. A esto de aquí, sí. El profesor Sobejano, siempre viviendo entre libros, recuerda perfectamente cuándo y cómo descubrió en su Murcia natal la poesía de Lorca y la magnífica Oda Whitman. En casa de mi padre, que era bibliotecario y arqueólogo, había muchos libros. Y aunque yo tenía ocho años, en el 36, pero estaba allí la antología de Gerardo Diego, la famosa antología de la generación del 27, publicada en el año 1934. Ahí está la Oda a Walter Whitman, fragmentariamente, en los fragmentos, nada más. Es un placer, realmente, hablar con este sabio de las letras y de la vida. Él y su casa son historia de la cultura española. Con el profesor recordamos esa generación tan creativa, la de Lorca, con su estimado Salvador Dalí, y con su amigo a ratos Luis Buñuel, y también con tantos otros que ya son universales. De algunos puede hablar en primera persona con alumnos y profesores, asiduos visitantes, como Jesús Rodríguez Velasco. Es el director actual del Departamento de Español y un guía de lujo para la mitad invisible. Sobejano no conoció a Federico, pero sí a muchos otros escritores de la llamada generación del 27. Los mejores intelectuales pasaron por la residencia de estudiantes de Madrid. Pero yo voy a Madrid, a la residencia de estudiantes, porque también acoge la Fundación Federico García Lorca. Quiero conocer a Laura, sobrina del poeta, responsable del legado y una magnífica rapsola. He visto que las cosas cuando buscan su pulso, encuentran su batío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente, y en mis ojos, criaturas vestidas, sin desnudo. Laura recita un fragmento de 1910, Intermedio, el segundo poema de poeta en Nueva York, que a ella le gusta muchísimo. También me explica lo difícil que ha sido recuperar el manuscrito original que Federico entregó a su amigo, el editor José Bergamín. Los papeles dieron muchas vueltas, porque desde que terminó el libro, en el 29-30, hasta que se animó a publicarlo en el 36, bueno, lo estuvo siempre consigo, pero estuvo haciendo muchísimas correcciones, porque fue publicando poemas sueltos. Y fue una mañana al despacho de Bergamín, a la editorial Cruz y Raya, y Bergamín había salido. Entonces cogió un papel de la editorial, que además tenía un logo precioso, hecho por Bergamín. Y dijo, querido Pepe, he estado a verte, creo que volveré mañana. Y ya nunca volvió. El poeta Federico García Lorca murió asesinado en Granada a mediados de septiembre. Así empezaba el prólogo de la edición de Bergamín. Bergamín, cuando pudo salir de España, fue a México, y el libro sale por primera vez en México y en Nueva York. Eso fue en 1940, cuatro años después de morir Lorca. La editorial neoyorquina Norton lo publicó en inglés, y en castellano fue Seneca, de Bergamín. Laura me cuenta que después de más de 60 años inocalizable, el manuscrito apareció en el año 2003 en una subasta, y los sobrinos tuvieron que comprarlo. Eso ha sido muy importante, porque algunos estudiosos ponían en duda si ese era el libro que Federico ideó, si no eran dos libros. Y lo que se ha demostrado al recuperar ese paquete es que Bergamín hizo lo que tenía que hacer. Escudriñar en este archivo es apasionante. Además de 21 poemas originales, autógrafos, de los 35 que componen el libro, hay cientos de fotos, muchas de su viaje a Nueva York y Cuba. Posa con sus amigos que la acogieron e invitaron a sus casas de verano, a sus fiestas neoyorquinas. ¿Y qué ha pasado en esta época que ha sido todo el niño? También conservan la lista que hizo Federico de las imágenes que quería poner en Poeta en Nueva York. Y reparo en sus dibujos. Para Federico los dibujos eran tan importantes como la poesía. Los ponía en el mismo lugar. No era un pasatiempo, no era un hobby, no los tomaba con ligereza. Este autorretrato es el dibujo que surge de la experiencia vital que inspiró Poeta en Nueva York. He oído que existe un acorde secreto, canta Jeff Buckley. Es una versión preciosa del Hallelujah de Leonard Cohen, gran devoto de Lorca. No me canso de escucharla y por eso me acompaña a una de las cimas de la ciudad, el Empire State. Cuando Federico estuvo en Nueva York todavía no estaba terminado, pero ahora, cumpliendo mi deber de turista, que se precia de serlo, y con mis ganas de entender mejor a Lorca, allá voy. ¡Aleluya! 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 Federico encontró palabras para nombrar este espectáculo. Primero la llamó Senegal con máquinas, Babilonia cruel, trepidante, enloquecedora. Con el tiempo también veía la ciudad bella, moderna y grandiosa. Pero su repulsión fue máxima el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Durante seis días se derrumba la bolsa. Es el inicio de la Gran Depresión, con miles de personas desesperadas que pierden su dinero y su trabajo. El sistema capitalista se tambalea y hay represión, y gente en la calle se suicida. Federico García Lorca está allí, en Wall Street, viéndolo todo. Está horrorizado y lo denunciará en una danza africana espectral. Voy al distrito financiero y empiezo a leer fragmentos de esa danza de la muerte. El mascarón bailará entre columnas de sangre y números, entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados, que aullarán noche oscura por tu tiempo sin luces. O salvaje Norteamérica, o impúdica. Paseando por estas calles, llenas de dinero, poder y turistas, aquí se siente uno como en un inmenso bosque creado por el ser humano. Realmente me cuesta entender que Lorca abominara de esta ciudad, aunque para él simbolizara la opresión y la falta de humanidad. Voy a la zona cero de Manhattan, donde el dramático 11 de septiembre de 2001, el terrorismo islamista se cebó en Nueva York. Una nueva torre se alza en el lugar de las gemelas, en memoria de los casi 3.000 muertos. Encuentro unos versos de Lorca que pueden nombrar lo innombrable. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá, amor, amor, amor. Aclamado por millones de moribundos, dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita. Lorca lo escribía en su oda contra la tiranía religiosa, en el grito hacia Roma. Con una requisitoria tremenda, en la cual la voz del poema funciona como si fuera un profeta de la Biblia. Se sube al edificio más alto del mundo, técnicamente en ese momento era el Chrysler Building, porque el Empire State no lo habían acabado, y habla como con el edificio más importante del mundo antiguo, que es San Pedro de Roma. Y de ahí le lanza un grito, escandalizado, porque allí vive un hombre que se orina en una paloma. El hombre vestido de blanco se orina en el Espíritu Santo. Hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Le pregunto al profesor Soria sobre la etiqueta surrealista de la obra. Esta obra se define como surrealista de manera un poco parcial. Hay una cosa clara, y es que el surrealismo es como una gramática que él usa porque le interesa. Y la introduce dentro de una etiqueta, otra etiqueta ya suya persona, a la que se refiere como mi nueva manera espiritualista. Entonces dice, el surrealismo es uno de los medios de evasión. A mí me interesa esta idea de la poesía evadida. Pero ese evadido viene de San Juan de la Cruz. Lorca emplea imágenes visionarias sin corsés ni normas. Y con este filtro veo yo ahora Nueva York. Hay quien dice que esta ciudad tiene lorcamanía. Y algo así se vivió en 2013 en la biblioteca pública. Andrés Soria y Christopher Maurer organizaron un completo homenaje a Lorca y su poeta en Nueva York. Lo titularon Volveré mañana, otro tributo de la cultura neoyorquina e hispana a su obra genial. Siempre hay algo que todos los poetas españoles en relación con el surrealismo rechazan, que es la idea esa de la escritura automática. Porque en realidad tiene que haber una especie de juego ahí, de control y descontrol. Y eso es lo que Lorca maneja maravillosamente. Porque de pronto ve una imagen, una comparación que quita el aliento y la deja. No, 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 no. A Lorca le encantó y también asustó un poco el bullicio de Times Square. La frenética actividad 24 horas, 7 días a la semana. El teatro, el cine, la música, todo le alimentaba. Callejeó mucho, buscó el duende y se sintió más libre que nunca para crear. Y fue prolífico. Además del poemario, preparó una obra de teatro muy alternativa, El Público, y escribió un guión de cine, Viaje a la Luna, con el mexicano Emilio Amero. Y este artista, Frederic Amat, lleva años bajo el influjo del Lorca neoyorquino. Las tres tienen, no solamente personajes que están en el poemario, en la película y en la obra de teatro, incluso Elena está en la obra de teatro al público, etc. Hay vasos comunicantes directos, es un propio mundo que está en las tres obras. Frederic Amat me cuenta en Barcelona cuánto disfrutó con la escenografía de El Público en el estreno en Italia en el 87. Once años después, en el 98, hizo Viaje a la Luna, en el trasfondo, Buñuel y Dalí. Y Lorca nunca vio El Perro Andaluz. Es más, le preguntaron si habían visto El Perro Andaluz en el año 29, mismo año que estaba en Nueva York y mismo año que se presentó en París El Perro Andaluz. Y Lorca dijo que no, claro, no lo había visto, pero que estaba seguro que era una mierdecita así de pequeña y que él era El Perro Andaluz. Le pregunto a Amat si este guión es como un viaje de autoaniquilación, porque Lorca vivía mal su homosexualidad. El viaje a la luna es un viaje, yo creo, a lo más profundo del poeta. Es decir, es la luna entendida como Selene, como Elena. Tiene, evidentemente, una dimensión autobiográfica, pero en un sentido anecdótico, sino en un sentido más profundo. El viaje a la luna trata de la libertad, de la libertad sexual, del amor y de la muerte. Los creadores, pero también los lectores, admiramos la capacidad poética de Lorca. ¿Qué quiere decir capacidad poética? Capacidad sin fin. Se escapa. Cuando crees que has atrapado, ahí aparece otra visión y otra visión. Es un mundo de ecos y resonancias. No puedes definir, atraparlo. Se escapa. Vuelvo a las calles de Nueva York, al distrito de los teatros. Era la pasión de Lorca y frecuentó locales de todo tipo, tanto profesionales como amateurs. Aunque ya había triunfado en casa con bodas de sangre, el teatro neoyorquino fue como una escuela y un revulsivo. Por eso, al volver a España, en el año 32, fundó La Barraca. Era una compañía de teatro itinerante que, como se ve en estas preciosas imágenes de cine, recorría los pueblos representando a los clásicos. García Lorca fue feliz al poder aunar así su profunda conciencia social con el teatro. La Segunda República apoyó a La Barraca, que fue muy popular mientras duró. 1929. Esta imagen de multitud es impresionante. Por eso voy hasta Coney Island, uno de los escenarios de Nueva York que más impactaron a Federico García Lorca. Fue un día de fiesta como hoy, cuando miles de personas, antes millones, se juntan en la playa y en la feria para divertirse. Lorca reaccionó así. Yo, poeta sin brazos, perdido entre la multitud que vomita, sin caballo efusivo que corte los espesos musgos de mis sienes. Pero la mujer gorda seguía adelante. Lorca escribe dos poemas de paisajes, el de la multitud que vomita y el de la multitud que orina, impregnados ambos de horror y asco por la dureza de la ciudad. Y entre los parias, Federico se fija en los negros. Y Harlem se convierte en su barrio preferido. Se identifica con los negros, los oprimidos, les dedica tres intensos poemas y muchos versos. Inventa, el rey de Harlem. ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero en un traje de conserje. Asisto a una celebración religiosa. Federico lo hizo muchos domingos. La música negra le recordaba su añorado cante hondo. La celebración incluye bautismos, rezos y mucha, muchísima música. La ceremonia me parece un ritual social más que religioso. La verdad es que a mí estos eventos me cuestan un poco, pero sí, realmente tienen su magia. También veo por qué a Lorca le atraía tanto Harlem. Por estas escaleras era fácil atravesar el parque que lo separa de la Universidad de Columbia. Me la ha contado una joven escritora mexicana, Valeria Luiselli, que también vive en Harlem. Ha escrito una novela, Los Ingrávidos, donde son protagonistas los poetas Federico García Lorca y el mexicano Gilberto Owen. Ficcionalizo una relación entre los dos poetas, que eran finalmente como los dos poetas hispanos más relevantes que estaban aquí durante el renacimiento de Harlem y durante la caída de la bolsa en Wall Street. Yo creo que las imágenes que muchos de los lectores contemporáneos conservamos del Nueva York de los años 20, del Harlem, de las calles de los años 20, de la ciudad de hierro, de la ciudad del cemento, son imágenes que leímos por primera vez en Poeta en Nueva York. Valeria entiende la fascinación de Lorca por el exotismo que en 1929 le sugería el barrio y sus habitantes. Me parece que la mirada de Lorca sobre Harlem es un poco inocente. De pronto exotiza a los negros y a la negritud de una forma que hace pensar que veía realmente todo eso como con cierta distancia, con la distancia natural del extranjero, del recién llegado. A Valeria le gusta especialmente el final de El pequeño vals vienés. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca ante tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas. Y en las ondas oscuras de tu andar Quiero amor mío, amor mío, Dejar, violín y sepulcro, las cintas del vals. A Leonard Cohen le gusta tanto el poeta que le puso el nombre de Lorca a su hija. También le ha puesto su música a letras tan preciosas como este vals. Luego, en una especie de conexión granadina, se acabaron encontrando Cohen y Morente y junto a la Gartija Nick compusieron Omega, un disco para la historia. Leonard Cohen le debe mucho a Lorca y viceversa. En Manhattan hay cafés con sesiones poéticas y además están muy de moda, como este, el New Yorican, donde hoy podré recitar un fragmento de El niño es tanto. Era por las tardes, cuando tus ojos eran dos muros, cuando tus manos eran dos países y mi cuerpo, rumor de hierba. Mi agonía buscaba su traje, polvorienta, mordido por los perros, y tú la acompañaste sin temblar hasta la puerta del agua oscura. Creo que a Lorca le hubiera gustado esto. De hecho, él solía leer sus poemas incluso antes de publicarlos, como hizo con algunos de Poeta en Nueva York. Aquí, la sesión continúa, llevan recitados miles de poemas desde los años 70, cuando nació esta ONG cultural de origen puertorriqueño. Luego votan, pero creo que eso es lo de menos. Lo importante es la poesía. Uno de los versos que también me quedaron mucho de este libro fue uno que dice simplemente no es la muerte, es la tienda de frutas. Seguramente que habréis visto tiendas de estas que están abiertas 24 horas y que tienen en la acera una enorme montaña de frutas ahí, de Lorca, con esa tendencia supersticiosa que tenía, de superstición. Yo creo que veía estas montañas de manzanas brillantes y milimones como una especie de fruta muerta, es decir, embalsamada. No es la muerte, es la tienda de frutas. Es otro verso más que demuestra la imaginación y la fuerza expresionista de esta obra de Lorca. Mientras paseo por Central Park, recuerdo que en su anhelo de naturaleza auténtica, Lorca viajó durante unas semanas fuera de la city. En el mismo poema, Vuelta a la ciudad, dice... Me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenen el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. La clave de la belleza está en la mirada del fotógrafo, del escritor, del poeta o del cámara. Algunos son geniales, como Federico García Lorca, porque consiguen conmover. Es el duende que decía Lorca. Sin duda, el puente de Brooklyn también tiene su duende. En este sitio especial, en la mejor hora del día, voy a conectarme con Madrid para charlar con un poeta, también granadino, que adora a Lorca y este lugar. Mira, estás en uno de los sitios del mundo que yo más quiero, el puente de Brooklyn. Mi primer libro se tituló así, y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, lo escribí en la universidad. Muy influido por Federico García Lorca, por la imagen dura que da de la ciudad, unos edificios que no están hechos a la altura del ser humano. No creo que en el siglo XX haya otra obra de arte que la arquitectura de Manhattan, cuando atardece y cuando la luz violeta de Nueva York se mezcla con las ventanas iluminadas de las oficinas. Le pregunto a Luis por qué ha escogido recitar el final del poema La Aurora. El amanecer siempre ha sido un símbolo de optimismo, de futuro, de acercamiento al paraíso, a la felicidad, y Lorca lo envenena por dentro para decir que la sociedad está avanzando por un lugar que lleva al desastre. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnios como recién salidas de un naufragio de sangre. No sé, yo creo que fue tan traumático el asesinato. Y una persona que había dado tanto y tanta alegría y que era una presencia ocupada tantísimo lugar en la casa y con los amigos, que para la familia ha sido... O sea, no lo superaron, ¿no? No pasaron a la fase esa de poder recordar con alegría. Afortunadamente, antes de volver a España, antes de la guerra y de la muerte, hubo un tiempo muy feliz. Federico dijo adiós a la Gran Manzana el día 4 de marzo de 1930, pero se fue tres meses a Cuba. Allí escribió el último poema, son de negros en Cuba. Iré a Santiago y con el rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago, mar de papel y plata de moneda, o Cuba, o ritmo de semillas secas. Fueron semanas de disfrute especialmente con la gente, dio conferencias y recibió honores y reconocimientos por sus obras. Paseó por el malecón de La Habana, a la que llamó la Andalucía Mundial, rodeado de música latina y, como dijo, de negritos sin drama. Quizás no escribió mucho, pero empezó a quitarse su máscara, sus miedos. Fue poeta y también supo disfrutar de la vida. ¡Suscríbete! 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 Federico encontró palabras para nombrar este espectáculo. Primero la llamó Senegal con máquinas, Babilonia cruel, trepidante, enloquecedora. Con el tiempo también veía la ciudad bella, moderna y grandiosa. Pero su repulsión fue máxima el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Durante seis días se derrumba la bolsa. Es el inicio de la Gran Depresión, con miles de personas desesperadas que... ...tiene playas donde evitar la vida y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Estos dos versos Carlos Talvas y yo nos saludábamos así. Yo decía el cielo tiene playas donde olvidar la vida, decía yo, en vez de evitar. Y él respondía y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. ¡Qué gran saludo entre amigos! comentamos. Gonzalo Sobejano es un prestigioso hispanista, ahora catedrático de mérito, de la Universidad de Columbia. Considera que la oda a Walt Whitman es esencial en poeta en Nueva York. En 1963 lo contrató el entonces director del departamento, Francisco García Lorca, hermano pequeño de Federico. Bueno, por ejemplo, cuando yo llegué me dijo por favor deberías hacer un curso sobre el teatro de mi hermano. Me dijo, claramente, porque él mismo no lo había hecho, claro, pero entonces estaba deseoso de que se explicara y se diera a conocer mejor para los estudiantes el teatro de Lorca. Una persona que me hablaba mucho de él era Amelia Agostini del Río, que era la viuda de don Ángel del Río, puertorriqueña, profesora en Barnard. Y esta había sido acompañada a Federico García Lorca aquí en el año 29 y decía de él pues que era muy simpático. Y también esto son observaciones puramente que cojeaba. No era cojo, pero andaba así con cierto balanceo típico y que era muy morrino, muy recio. Se parecía mucho creo a su padre, más que a su padre. A esto de aquí, sí. El profesor Sobejano, siempre viviendo entre libros, recuerda perfectamente cuándo y cómo descubrió en su Murcia natal la poesía del Lorca y la magnífica Oda Whitman. En casa de mi padre que era bibliotecario y arquero había muchos libros y aunque yo tenía ocho años en el 36 pero estaba allí la antología de Gerardo Diego, la famosa antología de la generación del 27 publicada en el año 1934. Ahí está la Oda a Oda a Oda Whitman fragmentariamente, en los fragmentos nada más. Es un placer realmente hablar con este sabio de las letras y de la vida. Él y su casa son historia de la cultura española. Con el profesor recordamos esa generación tan creativa, la de Lorca con su estimado Salvador Dalí y con su amigo a ratos Luis Buñuel. Ando sus pasos entro por la calle 116 a la centenaria y prestigiosa Universidad de Columbia. Lorca vino a estudiar un curso de inglés para extranjeros de nueve meses. El entonces titular de español en la universidad, Federico de Onís, también le organizó el alojamiento en una residencia del campus. Federico está encantado por todo, por el imponente rectorado, por la biblioteca, porque hay estudiantes de todo el mundo y porque ya se le reconoce como poeta. Me paro a observar y a imaginar sus deseos, sus miedos. Me siento aquí, donde antes hubo un famoso reloj de sol, justo donde se tomó esta famosa foto de Lorca con unos amigos. Me cuentan que al reloj lo partió un rayo, pero han conservado la peana. Poeta en Nueva York tiene diez secciones cuyos títulos dibujan una especie de autobiografía poética. La primera la tituló Poenas de la soledad en Columbia University. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos, con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua arapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Las primeras semanas en la universidad debieron ser difíciles. Su alojamiento en este edificio era tranquilo y algo de inglés se estudió. Sufría un poco por el dinero, pero las invitaciones a salir eran continuas, especialmente las intensas tertulias literarias y musicales de la casa hispánica. Entonces estaba dentro del campus, ahora está ubicada afuera, en un bonito edificio de la misma calle, en el salón principal hay un cálido recuerdo de la estancia de Federico García Lorca y su poemario neoyorquino. A Lorca le encantaba tocar música española en las reuniones sociales, también en Nueva York, canciones populares, piezas de su amigo Manuel de Falla. Y este ambiente es perfecto para empezar a oír versos de su oda a Walt Whitman. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junte la rueda con el alga, padre de tu agonía, camellia de tu muerte y gimiera en las llamas de tu ecuador oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo... También con tantos otros que ya son universales. De algunos puede hablar en primera persona con alumnos y profesores, asiduos visitantes como Jesús Rodríguez Velasco. Es el director actual del departamento de español y un guía de lujo para la mitad invisible. Sobejano no conoció a Federico, pero sí a muchos otros escritores de la llamada generación del 27. Los mejores intelectuales pasaron por la residencia de estudiantes de Madrid. Pero yo voy a Madrid a la residencia de estudiantes porque también acoge la fundación Federico García Lorca. Quiero conocer a Laura, sobrina del poeta, responsable del legado y una magnífica rapsoda. He visto que las cosas cuando buscan su pulso encuentran su batío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo. Laura recita un fragmento de 1910, Intermedio, el segundo poema de poeta en Nueva York que a ella le gusta muchísimo. También me explica lo difícil que ha sido recuperar el manuscrito original que Federico entregó a su amigo el editor José Bergamín. Los papeles dieron muchas vueltas porque desde que terminó el libro en el 29-30 hasta que se animó a publicarlo en el 36. Bueno, lo estuvo siempre consigo pero estuvo haciendo muchísimas correcciones porque fue publicando poemas sueltos y fue una mañana al despacho de Bergamín a la editorial Cruz y Raya y Bergamín había salido. entonces cogió un papel de la editorial que además tenía un logo precioso hecho por Bergamín y dijo querido Pepe he estado a verte creo que volveré mañana y ya nunca volvió. El poeta Federico García Lorca murió asesinado en Granada a mediados de septiembre Así empezaba el prólogo de la edición de Bergamín. Bergamín cuando pudo salir de España fue a México y el libro sale por primera vez en México y en Nueva York. Eso fue en 1940 cuatro años después de morir Lorca. La editorial neoyorquina Norton lo publicó en inglés y en castellano fue Seneca de Bergamín. Laura me cuenta que después de más de 60 años inlocalizable el manuscrito apareció en el año 2003 en una subasta y los sobrinos. Estoy contento. Hoy mi búsqueda me lleva a Nueva York una de las ciudades más impresionantes del mundo. Voy a revivir la aventura vital de Federico García Lorca entre 1929 y 1930 porque aquí se gestó uno de los poemarios más importantes del siglo XX poeta en Nueva York. Federico se alejaba de Granada de España para curar su angustia existencial superar el desamor y buscar nuevos versos nuevas imágenes amigos y experiencias. En sus versos leo todo eso porque él mismo lo calificó como la experiencia más útil de su vida Nueva York en un poeta dijo Federico. En la búsqueda para sentir el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. El trasatlántico olímpic gemelo del Titanic con el pasajero Federico García Lorca a bordo atracó en este muelle en Nueva York el 25 de junio de 1929. Era un día soleado como hoy. Miro el río Hudson y puedo imaginar las emociones de Federico. Acababa de cumplir 31 años y era su primer viaje importante. Le daba miedo el mar pero los seis días de travesía fueron plácidos y llegó con ánimos. Lorca vivía una de las crisis más ondas de su vida mi destino poético decía pero quiere creer que esta aventura americana le devolverá su alegría vieja su coraza contra la amargura. Incluso piensa y como lo entiendo que podrá aprender el maldito inglés. Ya han pasado casi 80 años sigue siendo la ciudad que él calificó como la más atrevida y moderna del mundo pero hay novedades entonces inimaginables en el mismo muelle 59 un club de golf para practicar el swing. y esto me parece un cielo verde estrellado las metáforas surrealistas al estilo lorquiano son aquí una tentación desde el minuto uno en Nueva York Lorca se dio cuenta de que encontraría nuevos versos pero yendo a lo práctico el primer desafío es hacerse con el mapa y las calles numeradas de Manhattan y ubicar bien la Universidad de Columbia